modos se usan dos modos normalmente el mayor y el menor estos provienen de los modos gregorianos jolico y eolio aunque de menor uso también pueden emplearse los modos dórico, frígido y mixolidio los modos lidio y locrio son de raro uso ya que no contienen uno de los grados tonales modos gregorianos primero el jónico o mayor dórico frígio lidio mixolidio eolio locrio jónico dórico frígio lidio mixolidio eolio y locrio no 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 no